Hola, amigas, amigos, Cas Morelia, Cultura, Arte, Sociedad, les da la más cordial bienvenida a su espacio Misiones, Paisajes, Tradiciones Culturales de Michoacán y México. Vamos a hablar en esta ocasión de un platillo muy típico de la ciudad de Zamora, Michoacán. Los famosos chongos zamoranos que tienen una tradición que le ha dado la vuelta al mundo, este postre riquísimo que es originario de la ciudad de Zamora. Los chongos zamoranos son un postre tradicional mexicano de leche cuajada y forma parte de la gran gastronomía de México. Su origen se atribuye a los conventos de la época virreinal en la localidad de Zamora, la tercera ciudad más poblada e importante del estado de Michoacán. Los chongos se elaboran con leche cortada mediante cuajo, pastillas para cuajar de origen microbiano o mediante jugo de limón a la que se agrega azúcar y canela. A diferencia de otros postres elaborados con leche cuajada, los chongos se ponen a hervir a fuego muy lento por horas hasta que se forman los glóbulos suaves de leche en almíbar que parecen chongos. Su consistencia, a diferencia de los quesos, es muy suave. Son un postre de una sencilla elaboración y un exquisito sabor y es común que se elabore en los hogares de Zamora como en el resto del sur del país. También se producen enlatados industrialmente para su exportación tanto en el país como fuera de él. El principal destino de exportación es a los Estados Unidos y varios países de Sudamérica y Centroamérica. Vale la pena probar este rico e icónico postre de Zamora en Michoacán. Gracias amigos.